Tu silueta va caminando Con el alma triste y la vida La aurora no es nada nuevo A tus ojos grandes y para tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mundos dejados y muertos A tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera En el futuro que cuando grandes Ahí murieron ya los muertos Semblaron así su semilla En tu mismo miedo sembramos y eterno Se nos fue la vida En tu mismo miedo sembramos y eterno En tu mismo miedo sembramos y eterno En tu mismo miedo sembramos y eterno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!